Otro a mi boca como un fuego, su respiración Angustia de sentirme abandonada Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Ay, desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas De mi juventud ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muy lindo, gracias